La programación semanal de Canal Coin comienza esta noche después del informativo con la retransmisión integral del partido de la última jornada que disputó el sábado la Unión Deportiva Coineña frente a la Unión África Ceuti en el pabellón polideportivo del Rodeo. Mañana martes llegará una nueva entrega del programa Malagueños en la que Rafael Jurado hará una entrevista en profundidad a las escritoras Carmen Enciso y Eloisa Navas que han publicado cuatro libros sobre el origen de la Costa del Sol y el turismo con sus protagonistas, personajes y grandes referentes hoteleros. La noche del miércoles podrán ver el acto de clausura del curso de la Escuela Municipal de Familias seguido de la obra teatral organizada por el Colegio Huertas Viejas, Al Planeta Hay que Salvar. El jueves les ofrecemos un amplio reportaje del primer campeonato andaluz de equitación de trabajo que se ha celebrado este fin de semana en Coín. Y el viernes cerrará la programación semanal una nueva ponencia del artista local Francisco Villalobos de transición entre el ciclo de conferencias del proyecto El Viaje de Fuego y los talleres que se desarrollarán durante los próximos meses. Gracias. Gracias.